Los polacos se jubilarán más tarde, a los 67 años. Las protestas contra los recortes sociales y las medidas de austeridad se extienden por toda la Unión Europea. También en Varsovia, al conocerse el acuerdo en el seno de la coalición gobernante para retrasar la edad de jubilación. Polonia gasta más del 10% de su Producto Interior Bruto en pagar pensiones. Con esta medida, el primer ministro Donald Tusk, líder de la liberal Plataforma Cívica, pretende cumplir con la reducción del déficit público al 3% este mismo año. Sin embargo, los expertos creen que ampliar la edad de jubilación no es la solución. Todas las previsiones demográficas indican que dentro de 20 años no habrá nadie que trabaje para mantener el creciente número de pensionistas. Está claro que todo se debe a incomprensibles razones económicas. El histórico sindicato Solidaridad, que a menudo apoya a los conservadores del opositor Partido Ley y Justicia, ha conseguido más de un millón de firmas para reclamar un referéndum. Sin embargo, la coalición gobernante no está por la labor.